Después de compartir varios vídeos sobre el alma al diablo, creo que es tiempo para hablarles sobre otro webtoon que me ha llamado mucho la atención y que no he parado de leer sus magníficos episodios. Es que leer solo una historia no es suficiente. No me juzguen, una vez comienzas no puedes salir de ese círculo vicioso. Antes de empezar, quería invitarte a que te suscribas a Mis Historias, sí, este canal, donde las historias interesantes son tema de conversación. Esta historia es también conocida en otros idiomas como Unholy Blood o en su versión coreana también conocida como Sangre Blanca, pero nosotros le diremos Sangre Vengador. Esta historia se estrenó ya hace un tiempo, pero es nuevo para el que no lo haya leído, así que a que mate. Es una historia de fantasía que muestra romance, drama, acción y sobre todo muchos aspectos sobrenaturales que la hacen una historia bastante completa según este ser humano. La historia inicia presentando a unos hermanos que al parecer son huérfanos que han sido acogidos por un cura o sacerdote, como sea que le conozcas a las personas que representan a una iglesia. Este tiene un pasado bastante impactante que lo ha llevado a ser quien es, dándole protección a quien él considera que debe ser protegido. De estos tres huérfanos, la chica es quien nos mostrará sus necesidades y secretos. Su nombre es Hyam Park, una chica que al parecer es de lo más común, pero con muchas ganas de pertenecer a la sociedad y ser una jovencita como cualquier otra. El obstáculo que Hyam encuentra es un grupo de vampiros que quieren cambiar las reglas del juego y apoderarse de la ciudad, causando mucho temor entre los humanos que tratan de vivir sus vidas tranquilamente. En esta historia, los vampiros son repudiados en ese lugar y no son aceptados porque la población en general siente mucho temor y tienen la necesidad de acabar con ellos, aunque estos no llegasen de cierta forma a representar peligro. Todo genera que Hyam sienta que debe defender y proteger a sus seres queridos de estos vampiros inadaptados que solo quieren hacer daño por placer. Pero el placer de estos vampiros involucra a Hyam y a todo lo que tenga que ver con ella, ya que Hyam es considerada de sangre pura. ¿Por qué? te preguntarás. Pues porque Hyam es una vampira y su existencia representa la eternidad para los vampiros. Y no, no es un spoiler. Esto lo puedes ver hasta en el trailer de Webtoon y si me equivoco, pues perdóname. Hyam posee una fuerza sobrenatural increíble, pero ocultar esto no es lo difícil. Difícil es tener que soportar la comida de los humanos que para ella es asquerosa, aunque es algo que ha podido sobrellevar. Con la ayuda necesaria, Hyam está decidida a enfrentarse a estos vampiros quienes hacen imposible vivir tranquilamente. La ayuda que recibe es de un oficial de policía muy inteligente pero súper relajado, quien junto a Hyam unirá fuerzas para eliminar a los ángeles de la muerte. Quienes son unos vampiros a quienes se les otorgó una fuerza increíble. El futuro de Hyam y sus seres queridos está en peligro, porque los vampiros están por todos lados, pero todo cuenta si de proteger a tus seres queridos se trata. Yo seguiré leyendo esta historia. Si quieres saber más, entonces dale like a este video y suscríbete si te gustó. No olvides activar la campanita y compartirlo con tus amigos. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. ¡Gracias!